Antes de empezar, ya sabéis que en la descripción tenéis un sorteo todos los meses en el que podéis conseguir el videojuego que vosotros elijáis en cualquier parte del mundo. Y además también tenéis en la descripción un link con el MotoGP2 al 30% de descuento. No sé cuánto durará esa oferta, pero bueno, la tenéis en la descripción. Así que nada, ¡empecemos! Vida 10.000 ¿Puede ser? Mira la borra, mira la borra, mira la borra. ¿Es esto lo que está haciendo? ¿Se está haciendo la borra cada vez más grande? ¿Es cosa mía o la borra es cada vez más grande? ¡Hola, muy buenas a todos! ¡One more time! Y aquí estamos en otro video del Vampire Survivors, en el que vais a ver aquí cómo hago una run con Toasty. Es un personaje que se desbloquea, creo que no he subido un video de cómo desbloquear a Toasty. El siguiente video será el video de cómo desbloqueé a Toasty. Es una especie de fantasma, de hecho es el fantasma que es la novia de X-Dash, que es el fantasmita azul, pues este es el fantasmita rosa. Que lo que pasa es que tiene uno de vida, solo tiene uno de vida, o sea que mueres con nada. Y el principio de la partida es súper complicado, pero cuando llegas al level 100 se pone con 10.000 de vida. Eso sí, hasta el level 100 sigues con 1, o sea no es que vayas subiendo poco a poco hasta el 10.000. En el nivel 99 tienes 1 de vida y en el nivel 100 tienes 10.000 de vida. Y lo que tiene es que cuando llegas al level 200 se pone con creo que son 65.000 de armor, de escudo. Con lo cual ya ni siquiera la muerte te puede matar, así que nada, en este video vas a ver cómo intento llegar hasta el level 200. Primero os voy a poner un minutito muy resumido de un intento que hice fallido y luego ya el intento final que hice. Como siempre en directo con todos vosotros, ¡empecemos! Tiene que salir o el ajo o el Song of Mana. Oh, Song of Mana. Pues me ha explotado en la cara. Vale, voy a llegar al level 100 a la de ya. Y a ver si eso hace... Porque ahora de momento tengo armor 7 y vida 2. Vamos a ver cuando llegue al level 100. Si eso cambia. Ven a mí. Vida 10.000. Vida 10.000. Vale, al level 100 tengo vida 10.000. Y creo que cuando llegas al level 200 es cuando se te pone el armor en 65.000. Vale, 10.000. Creo que voy a dejar matarme. A ver si consigo matarme. A ver si consigo... Si viene un boss me lo trago de pechito porque así pongo el curse y así subo de level más rápido. A ver si llego al level 200 aunque 10 minutos subir... Sería muy complicado subir tanto level. Eh, mira. Ah, no, claro. Digo, no tengo vida. Claro, no tengo vida porque no la he recuperado. O sea, he subido 10.000 pero tengo todavía... Pues tendré 5, 6, 7, 10 de vida. Claro, subes la vida máxima pero no se te rellena. Me han hecho un poquito de daño. Sí, 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 matadme, matadme, matadme. Las brujas me están llegando a tocar. Brujas, tocadme, tocadme, tocadme brujas. Claro, es que ahora de repente me he convertido en prácticamente inmortal. Bueno, creo que no voy a poder morir. Eh, iba a decir ni aunque quiera, sí. Lo malo es que ahora tengo... ¿Cuánta vida tengo ahora? No, con la mitad de vida no. Máxima vida 11.000. Armor 8. Eso, ahora tengo como 9.000. Tengo 10.000 de vida. A ver quién me quita ahora 10.000 de vida, ¿sabes? Más la que voy recuperando por segundo. Pero claro, ahora lo malo es que recupero el doble de vida por segundo. Mira, mira, mátame, 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 mátame. Pero mira el boss, que no me hace nada. Boss, hágame daño. Venga, venga, venga. Sí, 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 sí. No, lo he matado, lo he matado, lo he matado. Tengo que ir a por... Hay una medusa boss ahí abajo. Medusa boss, máteme. Máteme, máteme, máteme. Máteme, máteme. No, no me huya. ¿Soy yo o no muero? ¿Se ha bugueado? Vale, he muerto, he muerto. Revive. Vale, ahora sí. Vale, pues ahora sí que no quiero morir. Un momento, level up y no tengo tiragisu, tengo un hueco más. ¿Por qué no me dan para seleccionar ahora un ítem? ¿Por qué no me dan para seleccionar ítem? ¿Se ha rayado? Me tendrían que dar un ítem. A ver cuánto tarda la muerte en matarnos 11.000 de vida. Tres, dos, uno. Al instante. De una. Porque no hemos llegado al level 200. Uh, ha estado bien, ha estado bien. Vamos a probar. No, ya empieza este ahí matándome. Ah, ya empieza este matándome. Bueno, a ver si me sale el Song of Mana. Song of Mana. Hostia, es que empezamos muy bien ya, eh. Y de hecho nos podríamos quitar incluso el laurel, no haría falta. Ebony Wings. Mira, Ebony Wings. La verdad es que no vamos... No vamos mal, eh. Si pillamos ahora el Empty Tom, que realmente es un poco ir a lo guarde. Empty Tom. Vamos a pillar ya el Empty Tom. Y ahora se trata de subir el Song of Mana. Conseguir el Spellbinder. Y ahora luego si podemos pillar también el, eh... A ver un momento. Reroll. No me va a salir el Spellbinder. No me va a salir el Spellbinder. Spellbinder. Subir esto y, eh... Más adelante pillar el Curse. Al principio no. Porque si pillamos el Curse al principio va a estar... Ay, 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 ay. Va a estar complicado. Pero pillarlo un poquito a mitad. Eh... Empty Tom. Empty Tom. El Laurel cuenta como arma, ¿no? Pues me puedo poner el Laurel también. Voy a poner el Laurel. Uf. Y así lo tengo más fácil para aguantar. El Ajo. Es que el Ajo al final, con el Song of Mana, el Ajo no me va a hacer falta. Así que me voy a poner el Candelabrador. Vamos a intentar hacerlo ahora bien. Chachi, chachi, chachi. Skulomaniac. Nos ponemos ya el Skulomaniac. Es que esto puede hacer... Es que ahora sería... Bueno, ahora al principio estaría bien. Al principio estaría bien. Porque así subimos el nivel más rápido al principio. Y podemos conseguir más rápido los ítems que necesitamos. Aunque también los ítems... Los enemigos, que vengan más enemigos no es problema. El problema es que también tienen más vida. Pero mientras el Song of Mana los mate... A ver. Ate de Sparrow. Nos ponemos ahora las dos pistolas. No, el Laurel. Laurel. Y el Song of Mana... Eso, ahora a chetar el Song of Mana todo lo que podamos. A ver si lo conseguimos. Es que si llegamos al nivel 200... Nos convertimos en Ultra God... Y ni siquiera la muerte nos podrá matar. Que eso molaría matar 20.000 millones de muertes, ¿no? Spellbinder... Spellbinder. Sí, sí, sí. ¡Ay, ay! Tira para abajo. Es que hay veces que el control se queda atascado... Y no funciona la tecla que tenga que funcionar. Pichón. Armor no. Pichón. El Armor ya conseguiremos... Si llegamos al nivel 200 ya conseguiremos un Armor de infinito. Bueno, infinito no. Pero prácticamente no. Hostia. Venga. Song of Mana. No, no, no te quedes quieto. Ya ha pasado eso. Es que se queda quieto. Después de eso no funciona el teclado. Necesito la corona también. La corona. Vale, ahora vienen estos de aquí. Esos de ahí mueren... Mueren bastante rápido. Sí, sí, sí. Eso sí. Uf. He salido de ahí de milagro. Porque esos mueren de dos oleadas del Song of Mana, no de una. O sea, hay que tener cuidado con eso. Tira guisú. Tira guisú, tira guisú, tira guisú, tira guisú. Y así para las pistolas ahora luego. Que ahora no las tengo. Y si mejoro el Empty Tom, podría hacer que esto ya se me quedara permanente. Oh, mira, ya perfecto. Ahora creo que los mato de una ya. Porque esto a este level... Sí, 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 sí. Ahora sí. Oye, pues esta run puede ser la que llegamos al level 200, ¿eh? Yo no digo nada, pero con el Skullo Maniac... Y tal cual vamos ahora. Esta puede ser... Esta puede ser. Pichón. Un momento, mira. El látigo no lo voy a seleccionar. O a lo mejor al final sí para recuperar vida. No, porque recupera muy poquita. Hostia. Hostia, es que eso que se queda quieto el personaje es muy peligroso. Necesito mejorar el lente Tom. A ver. Laurel. Dan. Tira para abajo. No, pichón, no. Tira guisú. Mira, tira guisú. Y el Skullo Maniac lo tengo que subir lo último, diría yo, de momento, ¿no? No lo sé. Y me hace falta la corona, por cierto. Necesito la corona sí o sí. Espinaca no. Son guisú. Necesito la corona sí o sí. Necesito la corona sí o sí. Así que vamos a empezar a quitar ítems para que me salga la corona. Porque si no... Y necesito la corona. Con la corona ya me quedo tranquilo. Porque si la corona toda la estrategia se nos va a la mierda. A ver. Baneo el duplicator. No lo voy a utilizar. Baneo el duplicator. Un logro que te dé espacio para más cosas. Pues podría ser. Por cierto, quito el cuadrito del chat. No me había fijado. Pichón. Pentagrama. Por cierto, pentagrama. Tengo que acordarme. Pentagrama. Aunque todavía me queda un hueco más para armas. Pero ya lo miraré luego. De momento, pentagrama y corona. Y creo que ya dura permanentemente el... ¡Corona! Vale, y ahora faltará el pentagrama. Vale, estos bichos ya no mueren de una. Estos bichos ya no mueren de una oleada. ¿De dos? ¿De tres? ¿De cuatro oleadas mueren estos bichos? ¿Me estás contando? Vale, esta es la primera oleada de todas. Porque esos bichos están muy cabrones. Porque duran la vida. Menos mal que tengo el laurel. Que me puede proteger ahí de... ¡De una mala suerte! No, no pasa nada, no pasa nada. Me he pasado bien. Song of Mana. El otro que necesito es el pentagrama. Vale. Vale. Vale, aumenta un montón el daño ahora. ¿Los mato de una? No. Pero de dos o tres... A lo mejor... Bueno, por lo menos de una racha de estos ya los mato a los bichos estos. ¿Qué me ha matado? Ni lo he visto. Pero bueno, es igual. Tengo un montón de revivals. De hecho, me quedan dos revivals. Bien. ¿Me puedo ir poniendo ya el curse? Cuando acaben la oleada de los bichos estos, creo que me podría poner ya el curse. Porque serían bichos más flojos, que ya sí que podría matarlos y que vengan muchos. A lo mejor hasta me vendría bien. Hostia, espérate que está el brócolos, está el brócolos, está el brócolos. Empty Tom. Vale, está el brócolos. Vale, ya no vienen los bichos esos. Vale, pues es que me puedo poner ya el Skullo Maniac. Creo que me puedo poner ya el Skullo Maniac. Ir subiendo lo de level más. Vale, está muerto ya. ¿Cómo se puede matar a un fantasma? Acabando con su ectoplasma. Boni Wings. Vamos subiendo esto para tener ahí al Vandalier cuanto antes también. Vale, y las oleadas estas me vienen de lujo porque ahora ya las destruyo. Y más tengo el Laurel. O sea que si alguno por lo que sea me toca un poquito, no pasa nada. Me podéis tocar un poquito. Pero solo un poquito. No llevo la espinaca, aunque la espinaca al parecer no es tan esencial. Menos mal. Venga, Skullo Maniac. Vamos a ir poniéndonos eso ahí para ir subiendo ahí a tope de level. Corona, corona. Mira, mira la experiencia como va, chaval. Ahora necesitamos esto. Necesitamos subir a fullísimo. La pistola esta no, porque necesito el pentagrama. No me ha salido el pentagrama todavía, ¿no? Se viene, se viene, se viene. Skullo Maniac. Venga, Skullo Maniac. Quiero más. ¡Quiero más! Eso sí, tengo que tener cuidado porque igual llega un momento en que ya no los mato con el daño que hago. Quiero decir. Tengo que empezar a tener... Ahí arriba hay un boss. Ahí arriba hay un boss. Ebony Wings. ¿Cómo tengo la paloma? La paloma, mira. Pues voy a poder evolucionar los pajarocos en nada, ¿eh? Pero en nada, en nada, en nada. De hecho, en cuanto suba uno el Ebony Wings, ya está. Me cargo... ¡Eh, trepa abajo! Me cargo al boss este. Y tengo ya el bandalier. ¡Oh, bandalier! ¡Oh, y un Skullo Maniac! ¡Uf! Pues bueno, bandalier, bandalier. Hasta que no lo suba mucho el level, no acaba de ser letal del todo. Bandalier. Voy subiendo al bandalier, a no ser que me salga o el pentagrama o... ¿La corona la tengo al máximo? La corona la tengo al máximo. Pentagrama me tiene que salir, entonces. Pues sí, tengo tres huecos de armas más. Ahora sí que puedo seleccionar... Bueno, pentagrama y las dos pistolas. Las pistolas sí que puedo ir seleccionándolas ya también. Vale, pues nada. El bandalier. Y el pentagrama lo necesitaría cuanto antes porque eso hace que también vayas subiendo el level súper rápido. Cuando lo tienes evolucionado. ¡Oh, no quería eso! Nada, pues candelabrador. Eh, no me va a salir... No me va a salir el maldito pentagrama. ¡Hostia! ¿Qué me ha matado? ¿Cuántos revivios me quedan? Me queda un revivio. Vale, no está mal, no está mal. ¿Qué me ha matado? Ni lo he visto. Ah, vale, es que las cabezas estas no las mato de una. Vale, aquí... ¡Hostia! Espérate, que tengo que tener cuidado. ¡Que tengo que tener cuidado aquí! ¡Que estos no los aguanto del tirón! ¡Espérate, que estos no los aguanto del tirón! Espérate, que estos no los aguanto del tirón. ¡Vandalier... ¡Vandalier! El armor, no. El atractor es para el Santa Water. ¿Me puedo poner el Santa Water? Voy a ponerme el Santa Water. Voy a ponerme el Santa Water. Espérate, que estos bichos estaban complicados. Esta oleada se complicaba. Vale, necesito más power. No, es que ahora con el... Es que eso es lo que tiene el curse. Que tienen más vida los enemigos. Y ya no los matas tan rápido como antes. Ahora hay que ir con cuidado aquí. Tengo algo para... Algo para evolucionar. Atractor. ¡Pentagrama! Perfecto. Se ha cargado el otro, pero no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Vale, y estos... Vale, esta oleada... Bueno, sí, a estos los aguanto. Los cabezas del león no tanto, pero a estos de aquí sí. Vale, a evolucionar el pentagrama a tope y a subir de level a tope. Las pistolas... Las pistolas me las puedo poner. Hostia, lo que pasa es que ahora ya no tengo el tiragisu. ¿Qué me pongo? ¿Las pistolas? ¿Me puedo poner el spell... Me puedo poner la Biblia, el spell... La Biblia, la Biblia, la Biblia. Vamos a ponernos la Biblia. Ay, 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 ay. Tengo que tener cuidado, eh. Ya no me quedan revives. No me quedan revives. Subo... No, subo el pentagrama. Bueno, aquí viene el bosecito este. El bandalier lo tengo a tope. No, no lo tengo a tope. Tengo que tener... Uy, 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 uy. Tengo que fijarme en el bandalier también. Uy. Las oleadas estas se complican también. Pentagrama, pentagrama. Es que necesito el pentagrama ultra fast. Necesito el pentagrama ultra fast. Ay, mira. No. Esto es mejor. Esto creo que es peor. Uh, esto creo que es peor. Creo que no tenía que haberlo evolucionado. Hostia, tiene un área... Hombre, la verdad es que tiene un área brutal, eh. Pero se me llegan a acercar bastante. Tengo que tener cuidado. Claro, porque esto no está permanentemente... ¿Por qué caen gatos ahora? Ah, porque está aquí el gatiamari. La biblia. Vamos, la biblia, la biblia. Vale, vale. Biblia, biblia. Por lo menos con esto los mantengo un poquito alejados. Pero no demasiado. Y con la biblia ya sería la solución para que no se me acerquen ya. No sé. No, es que esto no. Necesitaría que otro arma me pongo. Me podía poner el hacha. Ah, no. El hacha he puesto que no me salga más, ¿no? El hacha he puesto que no me salga más. Espérate, espérate. ¿El Magic Wand? El Magic Wand. Porque esto iría tirando para atrás a los enemigos, a lo mejor. Pero no hace mucho daño. Ah, no. El Santa Water, Santa Water. Es verdad, Santa Water. Santa Water. Vale, pues a subir la biblia hasta que salga el Santa Water. Bueno, o subir... Bueno, si sale el pentagrama, también conviene subir el pentagrama. A mí no sé qué sale el hacha. Pero no, pentagrama. Pentagrama. Hostia. ¿Lo tengo al máximo ya el pentagrama? Ah, no. Atractor. Vale, voy bien, voy bien, voy bien. Voy bien. Pentagrama nivel 6. Voy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pentagrama nivel 7. Venga, pues. Más, el... El Maharata ralentiza a los enemigos. Con lo cual, pues mira, si se me acercan, se me acercan más despacitos. Vale, pentagrama level 8. Vale, pues ya puedo evolucionar. Y es que si lo evoluciono el pentagrama vendría de lujo. Por cierto, porque solo se ven 3 biblias. Vale, no, porque se están como solapándose raras ahí, ¿no? Vandalier level 6. Venga, bueno, Skullo Mini, ya está. El Skullo Mini ya está al máximo. Más enemigos. Ya no puedo enviar más enemigos ni con más vida. Están a tope más. Ya llevo el Skullo Mini subido. Ah, no, la biblia no. Vale, es que tengo la biblia poco evolucionada. Ya tengo 50% de curse de pasivo. Más el 50% que tengo aquí en esta partida. O sea, tengo un curse del 100%. Biblia, biblia, biblia. Vale, ahí viene un boss. ¿Tengo algo para evolucionar ahora? Oh, mira, lo he matado ahí de una, chaval. Vandalier level 7. Ahí voy a esperar a tener lo de la biblia. Vandalier level 8. Biblia level 5. Uf, son 3 levels lo que me queda de biblia. Oh, pero mira, bien, 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 bien. Atractor. Ah, el Santa Water puede ser que lo haya vanicheado antes y ya no me salga. Ah, no, Santa Water. Oh. Pues ya está, Santa Water. Lo que se da no es ecotter. Vale, pues a la biblia, a ver si consigo el cufrecito este, me lo guardo para cuando evolucione la biblia. Vale, pues creo que vamos a conseguir el level 200, chaval. Eso espero. Ah, no, tengo para evolucionar el pentagrama. Ah, mira, vamos a evolucionar el pentagrama, el pentagrama, el pentagrama. Esto tiene que ser antes, 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 justo ahora. Vale, ahora sí, 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 perfecto, perfecto. Ah, mira, ya la tengo ahí, pero para la biblia, ahora en un momento. Oye, oye, espera, espera, espera. Biblia level 8, vale, ya está. Biblia. Oh. Sí, 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 ha visto el pentagrama, ha visto el pentagrama. Vale, con esto ahora subir de level a full. Santa Water. Mira, si me quedo quieto, ya los voy matando. Impresionantemente. No, 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 las brujas esas se me acercan mucho. Hostia, las brujas. Vale, necesito... Necesito el Santa Water, el evolucionado a la de allá. Bueno, de momento los mantengo. Pero es que las brujitas hay veces que se te acercan, ¿eh? No sé si es porque tienen como lo del knockback negativo, de forma que se te acercan. ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde iba esa? Level 6. Aunque aquella no tengo cofre. Level 8, vale. Cofrecito, en cuanto haya cofrecito. Cofrecito para mí. Y lo evoluciono. Y a full. ¡Eh, mira, mira, mira las brujas, mira las brujas! No me quedan... Es que no me quedan revives. No me quedan revives. O sea, ahora cuidadito. ¡Eh, eh, eh, eh! Menos mal que tengo ahí el laurel que me salva la vida, chaval. A ver, cofrecito. Lo malo es que si viene un boss ahora igual no lo veo. ¿El minuto 18 viene vos? Minuto 18. ¿Qué viene ahora? Vale, ve si hay arriba y una bruja. ¡Oh, ya está! Ya está. ¡La borra! Vale, pues a ver si llegamos al level... En cuanto llegamos al level 100 ya podemos ir a full porque ya tendremos 10.000 de vida. Ya no tendremos miedo a nada. Y ya podremos ir más a saco a por toda la experiencia. Aunque mira, con la borra, chaval, tenemos aquí un círculo de protección infernal. Es que somos el level 96 ya. Es que estamos ya al borde de la tanquidad máxima. 97. Ahora subiremos seguramente. 98. ¡Venga! ¡Ay, ay, ay! Level 100. ¡Venga, level 100! Solo pido level 100. 100 levels en 10 minutos. Se puede intentar. Level 99. Todavía no. Es level 100. Es level 100. A ver si es al 99 y suena la flauta. Vale, ahora sí que subo. Ahora sí que subo. Vale. 10.000 de vida. Vale. A full. A full. Espérate, 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 espérate. No, que todavía no tengo los 10.000 de vida. Que tengo que recuperarlos. No los tengo, no los tengo. Es vida máxima, pero no es vida real. Y no tengo rivais para perecer ya con esa vida. Uf, espérate, 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 espérate. Espérate. Claro que no, no tengo la vida, no tengo la vida. No la tengo. Ah, es que no la tengo, no la tengo. Espérate. Que todo mi gozo en un pozo. Pero bueno. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Ah, bueno, el laurel me está salvando. También es verdad. Vale, ya empiezo a tener ahí vida. Vale, debe tener como varios cientos de vida. Eso ya empieza, eso ya empieza a estar bien. Y si me viniera un atractor para coger un montón de cosas que me he dejado por ahí, ya sería de lujo. De todas formas, me voy fijando y veo que tengo el laurel. Mientras tenga la capa del laurel, sé que soy inmortal. Invulnerable. A ver, con el esto de fuego podemos ir un poquito más a saco. Nos cargamos el murciélago oeste. No sé para qué. Ah, mira, una carta. Critical. No tenemos nada que haga críticos. La duración, la velocidad, entre el menos 50 y el menos 100. Bueno, vamos a poner este. Esto creo que era lo que buggeaba la borra, puede ser. Había una cosa que buggeaba la borra y te hacía que ocupara toda la pantalla. Puede ser. Mira, bueno, mira la borra, mira la borra. Mira la borra. ¿Es esto lo que está haciendo? ¿Se está haciendo la borra cada vez más grande? ¿Es cosa mía o la borra es cada vez más grande? ¿Es cosa mía o tenemos un charco de muerte y destrucción? Bueno, por momentos. Hay veces que sí, hay veces que no. Vale, tenemos bastante vida. O sea, no hay problema. Vamos bien, vamos bien. Pero no vamos a llegar al level 200, ¿eh? A no ser que a las rondas finales de repente hagamos aquí una muerte y destrucción infernal. Hombre, si en las soledades finales nos viene... En las soledades finales suele venir mucha más peña. En las soledades finales, que además dan muchos orbes rojos directamente, puede que sí que consigamos subir mucho el level. No sé si es suficiente. Eso sí, vida. Yo voy recuperando vida. Mira la borra como se está poniendo. Mira la borra como se está poniendo. Vale, y de vida voy teniendo un montonazo de vida. Bueno, de vida voy quedándome tranquilo ya. De vida me voy quedando tranquilo. Ahora mismo debe tener como unos 2.000 de vida, ¿no? Más o menos, diría yo. Level 127, no. Al level 25 tendría que tener ya el level 150 para... Confiemos en las últimas oleadas de que nos vengan 20.000 millones de enemigos y subir de level como si no hubiera un mañana. Hostia, mira el pentagrama. O sea, la Biblia. ¡Ahí va, ahí, ahí, ahí! ¡Boss este! ¡Boss este! ¡Espérate, espérate! A ver, Boss. Que más este tardaba la vida en morir. ¡Ah! No veo nada, no veo nada. A ver, señor Boss. Déjeme verlo. Hostia, cómo corre el Boss este, ¿no? Ahí está muerto. A ver, confiemos en las oleadas finales. Es que si llegamos al level 200, conseguimos que la muerte nos coma los huevos. Y eso estaría muy bien. A ver, rápido. Ahora, si conviertan todos estos en orbes. Todos en orbes. ¿No se ha cometido en orbes de colores? Ahí hay un Boss. Mira, mira, mira. 20.000 borras. ¡Te borro, eh! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ahora mis charquitos son pequeños. La movida esta, una de las arcanas, hace que es la duración y la velocidad. Y la borra está, creo que, mal programada. Y cuanto más velocidad de proyectil tienes, más grande es la borra. Y de hecho, fijaos, ahora va súper rápido en las biblias. Y la borra es tremebunda. Ya, es lo que tiene la compresión de vídeo de Twitch. Que es un poco limitada. 6.000 kilobytes por segundo se queda corto para muchas cosas. Para juegos de coches, juegos de... De borro de mundo abierto que tenga mucha vegetación, Tiene muchos detalles. O juegos como este, que tiene muchas cosas en pantalla. Hace que enseguida se había pixelado ahí con unos pixelotes to gordos. Mira, que tengo ya casi la mitad de vida, ¿eh? Esos son unos 5.000. ¡Eh, eh, eh, eh! Vos a decir, bosa, bosa. Señora bosa. Mira, ves, ahora que ya empiezan a darme todos orbes rojos. Ahora aquí, a lo mejor, si consigo subir impresionantemente... Ostia, espérate, que estos sí que son los que no los aguanto con mis defensas y me pueden destruir. Estoy subiendo como un level cada 4 segundos, una cosa así. Podría ser, podría ser. Y menos mal que he ido farmeando vida, acumulando ahí y tal, porque estos sí que me están haciendo daño. 160, 161... Igual no lo consigo, pero si no lo consigo me quedaré muy cerca, ¿eh? A cuántos orbes, cuántos orbes, cuántos orbes. No, pero tengo que subir... No, tengo que subir 30, 30 y pico levels en un minuto. Uno cada 2 segundos. Nada, no lo hago. Uf, no, pero... Es que, a ver, si me dieran un par de minutitos más, lo conseguiría. Con un par de minutitos más, lo conseguiría. Ostia, ya ves, el nivel de epilepsia está en... En puntos estratosféricos. 34. Yo inconscientemente todavía tengo esperanza. Pero nada, quedan 20 segundos... No. A más de un level por segundo, ya ni de coña. Ahora lo típico que te dan 40 levels del tirón no va a suceder, ¿verdad? Oh. No. 183, que estoy a 17 levels. Y ahora viene la muerte y me mata de una. No. Estuvimos cerca de la gloria. Hombre, el level 183 creo que es mi récord. Pero bueno, casi lo conseguimos, chaval. Así que nada, si os ha gustado este vídeo y queréis más, en el siguiente intentaremos conseguirlo. Y como siempre, ya nos veremos. Hoy nos vemos uno más time. Oh yeah. future-over-over-over-over-over-over-over-over-over-over-over-over-over-over-over-over-over-over-over-over-over-over-over-over-over-over-over-over-over-over-over-over-over-over-over-over. ¿Nejo? Un poco de un poco de insultar una vez sí! Gracias.